Allá en Santiago, en la bella Santiago, una excelentísima ciudad, Abel Martínez criticó el que el ayuntamiento apoyara el gran Tomás Celebrity Classic 2024. Como él nunca lo apoyó, al parecer él nunca lo apoyó, pero criticó o critica que el ayuntamiento de este tiempo, el moderno, pues lo haya apoyado. ¿Ustedes han visto cosas? Y le responde a la vicepresidenta que ve bien el apoyo que ha tenido ese gran Tomás Celebrity Classic 24. Debo decirle a Abel Martínez que ese es un evento clásico, como lo dice, y que es un producto turístico de Santiago. Tiene mucho tiempo celebrándose ya Jaime Tomás, tiene muchos años celebrándose ese torneo de golf. Y siempre ha sido un éxito. Por eso Santiago se puede luego de presentarlo como parte de sus atractivos. Ahí hubo, en la feria del Banco Reserva, la Expo Móvil, del Banco Banco Reserva, oiganme bien, vendió más de 7 mil millones, 7 mil 800 millones de pesos. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Es vehículo? Es vehículo. ¿Cómo? Para que ustedes vean que las cosas no están tan malas. ¿Ah, pues esto no está tan malo, no? ¿Eh? Esto no está tan malo. Pero, aparte de eso, está la facilidad de que es del banco. Sí. Con esa facilidad de que da el Banco Reserva, usted puede tener cualquiera el vehículo que quiera. Sí. No te ve por qué no han ido, si no ya estuvieran montado hace tiempo. Ah, seguro. Míralo aquí, que aquí está, míralo aquí. ¿Eh? Expo Móvil, ¿verdad? Ahí está. Mira, ponlo derecho. Ahí, ahí. Se me va a caer el brazo. Ahí, ahí está. Ponlo derecho. Ahí está. Expo Móvil, Ban Reservas, alcanza 7 mil 800 millones en ventas. ¡Ay, mi madre! Increíble, increíble. Pues sí. Sácamela de nuevo. Ahí está. El Expo Móvil, Ban Reservas. Alcanza 7 mil 800 millones en ventas. Eso es histórico. ¿Eh? Eso es histórico. Pues sí, a propósito de la Expo Móvil, ayer, pues me ponen la foto completa. Ayer, pues, se dio un almuerzo muy interesante en César Motor. Ajá. En el dealer de César Motor. Un almuerzo que formaba parte de la expoferia, de parte de las actividades del cierre de la expoferia. Y en César Motor, que está ahí en la 27 de febrero, esquina Ortega y Gasset, pues hicieron un almuerzo ahí muy interesante, muy bello. Se caminó ahí. Mira a ver, por ejemplo, ahí está mi gran amigo y hermano, mis dos hermanos. Sí, son hermanos suyos. Dos hermanos míos. Ay, sí. Ahí está Samuel Pereira, el administrador general del Banco de Reservas y César de los Santos. ¿Ven? Sí, es bueno. Sí, es bueno. Pues sí, y César de los Santos. Pues sí, ahí están los dos que están celebrando en el almuerzo. Sí, bueno. ¿Verdad? Miren ahí otro instante, otra instantánea y están grandes amigos míos. Ahí sí. Ahí veo no solo a César de los Santos y al presidente Samuel Pereira, sino también a Martínez Pozo. Veo a Jeomar. Y yo no veo bien porque la veo de lejos. Sí, sí. ¿Verdad? Son grandes amigos míos que están ahí en esa junta, en esa junta. Después me lo trabé ahí y no mencioné porque no, desde aquí no lo estaba reconociendo a nuestro gran amigo Dani Alcántara, que está ahí, y Alfredo Pacheco, mi hermano Alfredo Pacheco, que está ahí, y Rosendo Tabárez, entre otros. Hay otras personalidades ahí que ya más adelante pues la tarde hemos mencionado, pero fue un almuerzo increíblemente importante e impresionante. Buenas tardes.